Ay, ay, discúlpame mi amor, discúlpame Otra vez, con propuesta Tú y yo lo pasamos de maravillas Me gusta estar contigo noches y días Pero dañarte no quiero Y debo serte sincero, no siento amor Discúlpame, no fue mi intención No fue así tu corazón Discúlpame, por favor No quise causar este dolor Estoy seguro que mañana reirás No olvidarás y pasaré esta pena Oye mujer Ven conmigo A bailar Con propuesta Nunca imaginé que te enamorarías Esto era solo un juego, tú lo sabías Amigos con privilegios Tú y yo solo somos eso, entiéndelo Discúlpame, no fue mi intención Romper así tu corazón Discúlpame, por favor No quise causar este dolor Estoy seguro que mañana reirás No olvidarás y pasaré esta pena Discúlpame, no fue mi intención Romper así tu corazón Discúlpame, por favor No quise causar este dolor Estoy seguro que mañana reirás No olvidarás y pasaré esta pena Yo te aseguro que mañana reirás No olvidarás y pasaré esta pena Yo te aseguro que mañana reirás No olvidarás y pasaré esta pena Discúlpame, discúlpame Oye, pero discúlpame No, yeah, pero discúlpame